Bueno, empezamos, buenas tardes, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a La Libre. Para las que no conozcáis La Libre, esto es una librería alternativa en el sentido de que tenemos sobre todo materiales críticos con el sistema o que proponen alternativas. También el espacio en el que estamos ahora es el centro social, que además de ser una librería es un centro social en el cual hacemos actividades como esta, charlas, se hacen debates, se hacen un club de lectura, se hacen proyecciones de documentales, está abierto a proponer actividades, a ver el que quiera. Y también es una librería asociativa porque el centro social es un centro social autogestionado, nos financiamos a través de los materiales que se venden y no aceptamos subvenciones. Y bueno, también es una librería asociativa para todo aquel que cree necesario que el proyecto permanezca abierto y que tiene ganas de apoyarlo porque le parece importante pues se puede hacer socio. Y bueno, y esto es una... y un poco más. Bueno, entonces... y poco más. Esta es una actividad, una charla que ha organizado la red de apoyo a los detenidos de las operaciones que es Fandora Piñata, que Carlin se la va a presentar, así que os dejo con él. Hola, buenas y bienvenidas. Pues esta charla breve presentación la organizamos desde la red de apoyo y una de las cosas es para recordar que tenemos a compañeras presas y muchas compañeras que están a la espera de juicio con una acusación de terrorismo que en principio habrá peticiones de cárcel de bastantes años. La red de apoyo surge a raíz de las dos primeras operaciones contra el entorno anarquista que se ha venido a llamar así, que son la Pandora y Piñata y después de ellas ha habido otras que ha sido la Pandora 2, la ICE, ahora en Alemania hay tres personas, bueno dos, ahora quedan dos Kike nos contará la actualización, que eran dos personas presas acusadas de atracos a bancos que desde los GOSUS de Barcelona pretenden vincularlos con toda esta peña diciendo que esos bancos se están atracando para financiar la movida y la última también ha habido detenciones en Italia que de alguna manera se quiere vincular a todo esto. De todas estas operaciones hay una anterior que es la columna, que de ella están todavía presas dos personas que son Mónica y Francisco y no sé, Kike ahora nos pondrá al día de todo esto. Y presentaremos cabo de guía que la han sacado los compañeros y las compañeras que detuvieron en la operación Piñata y es una guía de cómo podemos afrontar de la mejor manera posible una operación antiterrorista ya sea como detenidas, como familiares, como colegas, y bien información de cómo prepararnos. Bueno, pues buenas. Primero la charla, como decía Carlinas, va a constar de la presentación de esta guía y luego de la actualización de este asunto de las operaciones antiterroristas contra el anarquismo. Bueno, por partes, primeramente, sale esta publicación, no solamente, no es que la hayan hecho los implicados en la operación Piñata hay gente que sí que está implicada en estas operaciones y gente que no lo está pero básicamente es que lo que se vio después de todas estas operaciones era que a la mayor parte de la gente toda esta cuestión pues la pillaba, como se suele decir, en bragas por la sencilla razón de que muchas veces estamos hablando constantemente de la represión cuando generalmente vas a una manifestación o de multas o de que te puedan cargar en la manifestación o detenerte y muchas veces pues se piden años de cárcel y bastantes hay ejemplos en todas partes, aquí también, ¿no? con lo del scratch que hicieron al asqueroso este que ahora les piden años de cárcel, ¿no? entonces más o menos ante ese tipo de situaciones son un poco más cotidianas a la gente no le pilla muy de lejos pero todas estas cuestiones de las operaciones antiterroristas, claro el hecho de que te revienten la puerta de casa a gente encapuchada con armas que te lleven, que estés incomunicado y que haya situaciones de cárcel, de prisión preventiva pues es una cosa que por lo menos para el entorno anarquista es algo que si bien ha venido sucediendo a menudo eran de unas maneras bastante menos generalizadas y bastante más, bueno, no había tanto número de personas involucrado en este tipo de operaciones y no siempre, no siempre los cargos eran tan graves de hecho la mayor parte de gente que ha vivido este tipo de situaciones y que ha sido condenada ha tenido condenas que son bastante leves y afortunadamente todavía nadie la han condenado por pertenencia a banda armada sino que la han condenado pues por determinados delitos que generalmente tenían que ver con enfrentamiento con la policía o colocación de artefactos explosivos e incendiarios pero nunca, de momento han condenado a nadie por pertenencia a una organización terrorista anarquista entonces ahora hay un montón de personas que están a la espera de juicio la salvedad de estas operaciones radica en que a nadie se le está acusando de ningún hecho en concreto sino de que la acusación es por primera vez al entorno anarquista de que por el mero hecho de ser anarquista y de poder estar bueno, hay gente que pueda estar o puede no estar en coordinadoras anarquistas eso ya es susceptible de ser parte de una organización terrorista esta es la novedad respecto al resto entonces cuando suceden todas estas cuestiones había mucha gente que intentaba dar su apoyo o que pues a todo el mundo le pasaba por primera vez y hay quien tenía un poco más de sangre fría o de tino a la hora de llevarlo y hay quien menos la cuestión es que lo que se veía era que en general estaba todo el mundo muy perdido pues qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa ahora qué hago, ahora qué es lo que dejo de hacer entonces por este motivo surge esta guía cabo de guía en dos partes pues para facilitar un poco la lectura en lo que está explicando un poco qué es lo que generalmente sucede sin olvidar cosas que a día de hoy no son tan frecuentes pero que también suceden y qué es lo que le puede esperar a una persona que es detenido en una operación antiterrorista y cuál es la... alguna de las mejores maneras no las únicas porque seguro que habrá más que no están aquí incluidas pero algunas de las mejores maneras para la gente de fuera ayudar a los que estén dentro sobre todo en situaciones en las que la gente acabe en prisión cosas tan aparentemente sencillas como meter un paquete con una ropa porque cuando a uno le detienen te vas para adentro con lo que tienes puesto entonces cosas tan sencillas como un paquete de ropa o como simplemente quién puede y quién no puede ir o cómo se va a visitar una persona que está en prisión aparentemente esto es muy sencillo pero en realidad no lo es y muy poca gente está familiarizada con este tipo de cuestiones por el asunto de estar desacostumbrados a tener que atender a compañeros y a compañeras y sobre todo cuando son varios que están en prisión entonces mucha gente se da con la circunstancia de que no sabe cómo se hacen estas cosas la inmensa mayoría de la gente no lo sabe está bastante perdida teniendo en cuenta que cuando se lidia con la cárcel eso es un búnker es una maraña no solo un búnker porque está gente encerrada sino que es una maraña burocrática muy grande que para la mayor tontería del mundo tontería en el sentido de que para la cosa más simple que podemos hacer en la calle para que la pueda hacer una persona que está presa o alguien de fuera que intente ayudar a una persona que está presa desde la mayor tontería del mundo como puede ser una llamada telefónica allí te topas con una maraña burocrática impresionante y cualquier cosa es un mundo y es una pequeña batalla entonces para que la gente no tenga que aprender a las bravas como se aprendió en estas operaciones la mayor parte del personal que se vio de alguna u otra manera afectado tanto los de dentro como las de fuera pues está esta guía en la que nos podemos encontrar dos partes que una es la persona que se va al talego y otra es la persona que se queda fuera entonces que le sucede a cada uno que es lo que pasa cuando te rompen la puerta de casa y te llevan detenido cosas tan simples como la puerta de mi casa que sucede con ella la puerta de tu casa como se queda si tengo un animal si tengo una persona si tengo hijos una persona a mi cargo si tengo que es lo que sucede con eso porque en los telediarios se nos llena todo de estas operaciones y hay un montón de series de la heroicidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado entrando en casas de criminales con una maza rompiendo puertas pero nunca nadie te explica eso que es lo que pasa cuando a una persona se la llevan en ese furgón policial que le va a llevar al calabozo simplemente por el hecho de que es sustancialmente diferente de cuando es una detención bajo otra ley que no sea la ley antiterrorista aunque al final todo viene a ser lo mismo te vienen a tocar las narices te agarran te zarandean y te meten en un calabozo hasta que un tipo que se viste de negro y que generalmente suele ser muy feo pues decida si te vas a la calle o no eso suele ser lo más común pero luego sustancialmente son cosas que son muy distintas tanto las condiciones de encarcelamiento como las de detención etcétera entonces para eso para echar un poco un cable y viendo que el número de detenidos ha sido de 50 y subiendo desde la primera operación de todas que fue una en Sabadell en las cercanías de Sabadell que fue conocida como la el grupo de los del Facebook que tuvieron una serie de personas acusándoles de pertenencia a organización terrorista porque tenían una página en Facebook bueno que ponían ahí colgaban fotos y hacían comentarios y demás hasta la última que fue el asunto de los de estos compañeros de los titiriteros que también se les quiso asociar muy burdamente bueno al final afortunadamente esa parte de su acusación quedó archivada de terrorismo y de tener relación con la organización terrorista que quieren la organización anarquista que quieren acusar de organización terrorista que ha estado saliendo a la luz en todos estos procesos pues aquí os dejo la guía lo podéis encontrar aquí en la libre son dos euros son dos tómetros y ya hablado de esto vamos a pasar a la actualización de estos casos ya estuve aquí con el bono de 10 charlas que me han dado no lo gasto todo entonces ya estuve aquí antes para hablar de la cuestión de las operaciones al entorno anarquista y en la charla anterior pues se habló un poco de todas porque vuelvo a recalcar como se hizo en su momento que las operaciones en concreto salvo que haya personas ahí detrás que puedan comerse lo peor que se puede suponer estar en prisión las operaciones en sí mismas una por una aislada no tienen relativa importancia porque lo que tiene importancia es el conjunto que permite que esas operaciones particulares y específicas sucedan entonces a día de hoy la cuestión la tenemos de la siguiente manera bueno cuando termine que espero ser breve para gente que no estuvo en las charlas anteriores o que no sepa de qué narices estamos hablando pues si quiere que pregunte lo que lo que quiera e intentaré contestar también brevemente y que se pueda hacer una idea la cuestión está que a día de hoy de todas esas 50 personas que han detenido en las diversas operaciones antiterroristas tres siguen en prisión dos ya con condena en firme que son Mónica y Francisco con una condena a cuatro años y medio de cárcel que ya es definitiva como llevan tres años de prisión les faltaría por cumplir tres años y un poco más les faltaría por cumplir un año y cuatro meses y cabe la posibilidad de que al tener una condena inferior a seis años de prisión y ser de tener nacionalidad chilena se les pueda cambiar ese año que les queda por la expulsión a su país para no volver a España en un mínimo de diez años esto por un lado ellos fueron detenidos en la operación columna que fueron acusados y condenados de colocar un artefacto explosivo en la basílica del Pilar entonces la condena final ha sido de cuatro años y medio por daños bueno después tenemos las operaciones Pandora y Piñata de la operación Pandora tuvo dos partes Pandora y Pandora 2 Pandora 2 ha quedado archivada puesto que la jueza de la audiencia nacional que también lleva Pandora 1 exigió a los Mossos una serie de informes y de investigaciones que los Mossos no presentaron entonces la jueza se enfadó con ellos mucho y como los Mossos de escuadra están acostumbrados en Cataluña que hacen lo que quieren y nadie dice nada se toparon con que la audiencia nacional puesta por encima de los Mossos de escuadra manda más que ellos y esto ha debido ser un shock para esta gente que se pensaba no, chavales lo siento mucho pero hay gente que manda más que vosotros entonces en Cataluña no os tose nadie pero la audiencia nacional de escuadra por haberse tocado las narices pues archivó el caso porque total ya tiene un montón más no va a venir de un caso en este caso estaban encausadas 10 personas de las cuales una fue a prisión y estuvo 3 semanas después salió confianza de Pandora 1 voy a hablar un poco más adelante porque es donde hay mayores novedades después de esta aparte de estas operaciones Pandora 1 y 2 vino la operación Piñata que cronológicamente está ubicada entre Pandora 1 y Pandora 2 la operación Piñata bueno hubo un saldo de 15 15 detenidos hay unos 16 o 17 imputados acabó con 5 personas en prisión durante 2 meses que luego salieron sin fianza ni nada porque un juez por encima del juez instructor decretó su su escarcelación la escarcelación la decretó porque la democracia en el fondo es celosa de sí misma y quiera que las cosas funcionan bien aunque a nosotros nos dé la impresión de que no porque en el auto de prisión no estaban especificados los delitos de los cuales se acusaba a la gente algo tanto tonto y tan simple como un juez que te va a meter a la cárcel no se le pasa por la cabeza poner en el auto de prisión que es el papelito en el que justifica tu entrada en prisión porque vas a la cárcel pues al buen hombre pues como estábamos en Semana Santa por aquellas fechas y iba a hacer un viaje a Vietnam junto con el fiscal pues se le debió pasar con los nervios y la preparación del viaje de colocar el delito por el cual esa gente entraba en prisión entonces no lo hizo y a los dos meses el abogado puso un recurso y alguien por encima de él le dijo hombre si es que es verdad que estas cosas hay que ponerlas entonces bueno pues como no las has puesto lo tengo que soltar pues porque lo dice la ley y la constitución que le vamos a hacer generalmente se las pueden pasar por el forro pero muchas veces no lo cual demuestra para que sirve la ley y la constitución o sea no es una herramienta que mejore la vida de las personas sino que es un obstáculo que lo único que hace es mejorar la capacidad opresiva que tienen las élites en cualquier país del mundo pues gracias a la constitución española pues se cumplieron nuestros derechos ciudadanos y fundamentales y democráticos y salieron de prisión y todos están encausados con unos delitos de terrorismo sin que se especifique tampoco que delito es ese de terrorismo pero bueno eso no importa posteriormente posteriormente vino la operación ICE que detuvo a seis personas de las cuales fueron dos a prisión de las cuales una continúa la otra salió a las dos semanas creo que fueron sí, dos semanas confianza en la operación ICE es un poco la han intentado vincular con el resto de operaciones porque hay un hilo conductor el hilo conductor es una coordinadora llamada grupos anarquistas coordinados a la cual la policía acusa de ser una organización terrorista y acusa de ser la sección española o la franquicia como ellos dicen española de la Fai Free luego como hay ramificaciones internacionales de esto luego entramos un poco en ese en ese asunto entonces esta organización teóricamente iba a manifestaciones y se infiltraba movimientos sociales para radicalizarlos y para que hubiera disturbios y además ponía artefactos incendiarios y explosivos entonces detienen a todas estas personas en Pandora en Piñata etcétera y de estas 50 personas ninguna está acusada ni de colocar artefactos explosivos ni incendiarios ni de provocar ningún disturbio en las manifestaciones pero están acusadas de pertenecer a los grupos anarquistas coordinados la organización que ha realizado todos los ataques incendiarios y explosivos que se han realizado en España en los últimos 7 años pero con ninguno de sus presuntos miembros ha sido entonces tenemos ahí este ente del anarquismo que pone bombas pero todavía no se ha encontrado a qué personas en concreto son las que lo hacen y en ese este es el hilo conductor de todas las operaciones porque en la operación ICE intentaron vincular a estos compañeros y compañeras que pertenecían a estos grupos anarquistas coordinados entonces ahí estaba el elemento que faltaba los grupos anarquistas coordinados según la policía pone bombas pero ninguno de los detenidos por pertenencia les acusan de poner bombas con lo cual se entiende que no lo hacen no sé si esto demasiado sofisticado voy demasiado rápido para la mente de la policía y de la fiscalía y de la judicatura pero bueno en principio esto es así entonces cuando detienen a estos chicos es como bueno pues ya está estos chicos pertenecen les acusamos de que han puesto unos artefactos incendiarios en unos cajeros y les acusamos de que pertenecen a los grupos anarquistas coordinados con lo cual todo cierra la cuestión es que el impedimento que se están encontrando es que a día de hoy no tienen una acusación por parte de la fiscalía ni del juez de pertenecer a los grupos anarquistas coordinados porque no tienen ninguna manera de vincularlos con dichos grupos con lo cual ahora su situación es que quedan acusados de haber colocado varios no sé si ahora mismo son tres o cuatro artefactos incendiarios tanto en Madrid como en Barcelona y ahí está el caso instruyéndose en el caso de Pandora que es un poco el que abre la lata el que abre la caja y por eso se supone que le llamaron así bueno la cuestión es que esto empieza hace cuatro años en una serie de investigaciones se elevan a la audiencia nacional y hace tres años empieza la investigación de este caso en la audiencia nacional y estamos exactamente igual que como estábamos entonces hace dos años de las detenciones y la cosa en un momento en un primer momento seguía exactamente igual que seguía exactamente igual que todo sin nuevas pruebas ni nuevos informes ni nada hasta que en abril de este año que termina detienen en Barcelona a una persona a la que sigue otra detención en junio estas dos personas son requeridas por la fiscalía de Westphalia en Alemania y se les acusa de atraco varios atracos a bancos anteriormente a estas detenciones un año antes había sido detenida una ciudadana holandesa con la misma con la misma acusación estas personas son detenidas y se las lleva a Alemania pasan aquí un tiempo porque el periodo de extradición no es que te pillo y te lleva a Alemania sino que primero se las encarcela aquí y va pasando un tiempo hasta que se les extradita se pone una serie de recursos para evitar la extradición que no prospera se les extradita a Alemania y en Alemania una ya ha tenido un juicio por el cual ha sido absuelta y las otras dos personas que es la ciudadana holandesa las otras dos personas que vivían en Barcelona pues están a la espera de un juicio que empieza ahora el 20 de enero el 20 o 21 de enero se da la circunstancia de que una de estas dos personas fue también detenida y encarcelada en la operación Pandora con lo cual los Mosses de Escuadra lo que hacen es un informe por el cual esta persona era miembro de un grupo de operaciones que realizaba atracos y con esos atracos se financiaban los grupos anarquistas coordinados esto es lo que está diciendo los Mosses de Escuadra y está por ahí tirando las investigaciones de hecho ellos han mandado muchos informes y la policía alemana son muy amiguitos porque lo mismo que aquí hay estos intercambios que se hacen con los institutos en Inglaterra de que uno va allí hasta 15 días y otro viene aquí y los ingleses y tal pues ellos hacen lo mismo porque la policía alemana es la que entrena a los Mosses de Escuadra entonces se intercambian informes y hacen bueno intercambios excursiones sus Erasmus como aquí los estudiantes y este tipo de cosas entonces la policía alemana había pedido ayuda a todas las policías europeas por eso estas personas son detenidas en Barcelona se basan para su detención en unas muestras de ADN que tomaron sin orden judicial entonces ahí es cuando dijeron estas personas son las que han participado en el atraco y no solo queda eso ahí sino que se elabora todo un informe tanto para la judicatura española como para la judicatura alemana de que esas personas son parte de los grupos anarquistas coordinados porque los grupos anarquistas coordinados no olvidemos es la sección española de la FIFRI Federación Anárquica Informal Frente Revolucionario Internacional una organización que supuestamente es terrible aunque como se vio en el juicio de Mónica y Francisco no está catalogada dentro del índice que tienen de organizaciones terroristas en la Unión Europea sin embargo la policía española y los Mosses de Escuadra dicen que sí y que es una organización terrorista entonces digamos que gracias a estas conexiones internacionales según la policía se producen estos atracos que van a para financiar los grupos anarquistas coordinados bueno este informe se presenta como prueba en el primer juicio que ha tenido lugar en noviembre y diciembre contra la ciudadana holandesa y la judicatura alemana dice que todo esto es muy bonito pero que eso es un informe y que no está viendo pruebas encima de la mesa con lo cual rechaza el juicio y la acusación de pertenencia a organización terrorista además de carácter internacional con lo cual es un agravante y se ciñe solo a la cuestión del atraco quedando absuelta la compañera al parecer habían encontrado restos de ADN que en unas pelucas y en unas pistolas que habían sido abandonadas en los alrededores de uno de los bancos que habían sido atracados se está hablando de tres atracos a bancos y el ADN esas muestras de ADN coinciden con la muestra de ADN de la compañera pero según la asistencia absolutoria lo que dice es que que tenga ADN en una peluca o una pistola lo que demuestra es que tocó una peluca y una pistola pero no demuestra que haya realizado un atraco a un banco y para tener posesión de armas tanto en este país como en la inmensa mayoría no se trata de que un día tú hayas tocado una pistola sino que se trata de que tú efectivamente tengas una pistola tengas acceso a ella y la manejes es decir que yo puedo ir por la calle un día y uno llega y me dice mira me compro una pistola ah pues que bonita toma te la devuelvo y luego eso puede dar 50.000 vueltas y al final tener unas huellas ahí pero eso no demostraría una tendencia ilícita de armas y si luego con esa arma se ha realizado algún tipo de actividad ilegal eso no demostraría que la persona que tiene su ADN que la tocó haya sido quien la haya hecho esto es lo que dice la sentencia del tribunal alemán entonces ahora llegan los juicios a estas otras dos personas una de las cuales estaba encausada en la operación Pandora la cuestión es que aquí la fiscalía alemana lo que está diciendo es que hay un grupo de al menos cinco personas que son las que han realizado tres atracos uno en 2012 otro en 2013 y otro en 2014 de estos tres atracos dos han sido realizados al mismo banco que es un banco a la misma sucursal que es un banco del Vaticano y otra a otro banco importante de Alemania entonces la novedad está en que en el caso de Pandora concreto ahora todo se está centrando en esa cuestión y antes había al igual que en Piñata una serie de configuración de roles pues estaban los ideólogos estaban los que hacían tal cosa estaban los que hacían tal otra ahora hay una reconfiguración de roles y ahora está tomando relevancia para la investigación de los monos de escuadra las conexiones internacionales que tendría esta supuesta organización terrorista y su aparato de financiación porque como al más puro estilo de los viejos tiempos estas supuestas organizaciones terroristas tienen según la policía sus aparatos entonces uno está para financiar otro está para hacer propaganda otro está para hacer atentados otro está para tener relaciones internacionales etcétera etcétera y la novedad que hay en el caso de Pandora es esta y bueno hasta ahí están investigando y haciendo informes y ahí se verá donde donde lleva esto hay una campaña fuerte de solidaridad con los compañeros bueno dos compañeros y un compañero de Alemania por parte de esta campaña de solidaridad y también es mi opinión da exactamente igual si han hecho el atraco ellos al banco o no yo no voy a llorar porque atraquen un banco ellos nos atracan cada día de nuestra asistencia pues que les jodan si les atracan un banco pues que les jodan ojalá se quemara todo su maldito dinero y todo el mundo entrara allí a los bancos y se lo llevara pero bueno la cuestión es que tiene esta acusación es una acusación que puede comportar muchos años de cárcel o entre 7 y 10 las condiciones en Alemania son más estrictas que en España en unos niveles pero en otros no y paralógicamente pese a que nos da hasta la sensación de que es todo ahí muy controlado todo una policía impecable mucho dinero al servicio de estas cuestiones y muy eficiente uno piensa Alemania la Merkel eficiencia tal pues luego resulta que las las penas que se piden allí y las condenas son bastante más leves por ejemplo que en España por una misma por un mismo delito en España se podría cumplir se podría pagar muchísimo más tiempo de cárcel la novedad es esta con respecto a Mónica y Francisco los compañeros que están presos en Villabona de la operación Columna acusados y condenados de colocarle artefacto explosivo del Pilar inicialmente habían sido condenados a 12 años de prisión se apeló la sentencia al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que dice es que ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional en cuanto a contenido pero no en cuanto a años la sentencia de la Audiencia Nacional decía Mónica y Francisco no pertenecen a ninguna organización terrorista punto número uno punto número dos los grupos anarquistas coordinados no son una organización terrorista esto es lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional porque además los anarquistas no tienen organizaciones esto es lo que dice la sentencia punto número tres Mónica y Francisco según la sentencia son los autores de haber colocado este artefacto pero lo han hecho por su cuenta y riesgo sin el concurso de otras personas que les hayan podido ayudar sin estar involucrados en ninguna estructura entonces solo se les condena por ese artefacto en concreto ahí se apela porque la condena son 12 años lo que ha hecho la Audiencia Nacional ha sido lo siguiente por un lado cuando uno comete un delito hay una cosa que se llama concurso ideal el concurso ideal significa que para cometer un delito por narices hay cosas que tienes que hacer por ejemplo para poner un artefacto explosivo de cajón de madera de pino que uno tiene que tener un artefacto explosivo con lo cual eso es tenencia de explosivos el concurso ideal significa que a ti no se te juzga por un lado por la tenencia de explosivos y por otro lado por lo que ese explosivo haya podido realizar sino que se te juzga por un conjunto es lo que no ha sucedido en el caso de Mónica y Francisco que se les ha condenado primero por los daños a los bancos de la Basílica del Pilar y segundo porque una persona que hizo caso omiso a las indicaciones del guardia de seguridad de que desalojaran la zona pues estaba dentro cuando eso explotó y le produjo durante dos horas una pérdida auditiva del 30% posteriormente la persona se subsanó entonces eso significa que tiene que haber en lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es un concurso ideal no te pueden meter los daños a las cosas y a las personas te tienen que meter los daños a todo y por otra parte cuando ellos les meten los daños en el delito se te condena en cualquier delito la pena por la que se te condena no es un número de años en particular eso lo decide el juez es decir que hay un baremo hay un baremo que va de tanto a tanto un mínimo y un máximo entonces a Mónica y Francisco se les juzga y se les condena por daños a una persona pero se les juzga y se les condena en su gradación máxima es decir que si hubiera amputado dos dedos la explosión a esa persona le hubieran caído 12 años pero ni siquiera le ha causado una minusvalía porque la minusvalía permanente es a partir del 33% no durante dos horas perder el 30% de la audición aunque nadie niega que esa persona haya podido tener daños psicológicos o lo que sea pero no es comparable perder durante dos horas un 30% de audición y tener algún daño psicológico y tener que estar durante algún tiempo viendo el psicólogo a que te hubieras quedado sin piernas por ejemplo no es lo mismo lo primero pueden ser un par de años de cárcel como mucho lo segundo ya son 7 que es lo que se les aplicó y después aparte habría que sumar otros 5 que es la condena de la Audiencia Nacional porque se supone que hay un daño al patrimonio histórico que es el interior de la Basílica del Pilar claro a esto la sentencia del Tribunal Supremo ratificando la condena rebaja la prisión porque dice primero hay un concurso ideal es lógico que haya daños tanto a personas como a cosas cuando alguien pone una bomba lo que no se puede hacer es separarlo y poner el daño de las personas y el daño de las cosas porque lo dice la propia legislación que los jueces se supone que tienen que aplicar que dicho sea de paso me parece una puta mierda como todas las legislaciones del mundo pero bueno es lo que dice esta legislación y en segundo lugar porque además en el baremo las cosas se colocan en su grado máximo cuando no tiene por qué ser así porque no es lo mismo que una persona como estoy diciendo pierde un poco de audición temporalmente a que se quede por ejemplo sin piernas en el caso de los otros 5 años a sumar a los 12 viene porque hay daño patrimonio claro la basílica del pilar es patrimonio pero los bancos destrozados por la explosión no lo son con lo cual estructuralmente el edificio que es patrimonio no los bancos de madera que reventó la explosión los daños estructuralmente no ha recibido daños los únicos daños ha recibido el mobiliario el mobiliario no es patrimonio con lo cual no es motivo para poner 5 años de cárcel puesto que el patrimonio ha quedado intacto los daños son de otra relevancia entonces al final esto es lo que ha hecho que el tribunal supremo rebaje 7 años y medio la condena que les había impuesto la audiencia nacional y queden 4 años y medio de condena final sobre esta condena final ya es definitiva ya no cabe apelación por parte de la fiscalía ellos podrían apelar pero creo que no va a ser el caso y es posible es posible conmutar como decía antes esa condena por ser inferior a 6 años de prisión por la expulsión a Chile con la condición de que no vuelvan a España en un mínimo de 10 años y de que se les prohíbe residir en Barcelona que era donde residían y en Zaragoza que es el lugar del atentado esto vamos a ver como queda porque puede ser que sí pero el tribunal puede rechazarlo pero esto ya es una cuestión que en principio también está en la legislación en cuanto al resto de operaciones que ha habido como decía la de ICE queda con otro compañero en prisión preventiva ya lleva algo más de un año y en principio se han puesto una serie de recursos para que él saliera de prisión y los recursos han sido denegados siempre con la misma cantinela que hay un riesgo de fuga el riesgo de fuga le atribuyen a que el compañero es de origen peruano bien pero es que el compañero tiene nacionalidad española y sus padres y sus amigos residen en España y él donde estaba estudiando era en España si por su origen él ha vivido más tiempo en España que en Perú si por su origen se deduce que se puede ir a Perú bueno pues ese es el riesgo de fuga este es el hecho al que está hay quien dice que es una sentencia racista porque si hubiera sido español de nacimiento pues a lo mejor hubieran entendido que no había riesgo de fuga porque tenía todo su entorno en España pero como es peruano pues hay quien dice que bueno yo no lo sé por qué motivo pero lo que está aduciendo la jueza que es la misma que archivó Pandora 2 y es la misma de Pandora por cierto Piñata es otro pero todos los demás casos lo lleva lo lleva la misma pues ella dice que hay el riesgo de fuga esta mujer esta magistrada es la misma que ha ordenado el encarcelamiento de estos muchachos de Alsasua que una noche en una pelea pues le untaron el morro a unos guardias civiles con la cuestión de que bueno pues la típica pelea de toda la vida de Evar en la que dos guardias civiles pues les untaron el morro generalmente suele ser la guardia civil la que te unta el morro a ti pero en esta ocasión pues a ellos les untaron el morro pues la cuestión es que ha sido considerado como terrorismo se podía considerar como daños como un delito la legislación tiene 50.000 delitos distintos para aplicar a una persona que pega a un guardia civil que no está en el ejercicio de sus funciones con lo cual no sería atento a la autoridad es decir que si un guardia civil está por ahí cocido y se encuentra con otra persona que está cocida y un tal morro pues no es atento a la autoridad porque el guardia civil no está haciendo no está en el cumplimiento de sus funciones pues de todos los delitos que se les podía aplicar pues la magistrada ha considerado que se les aplique el delito de terrorismo porque esto es una novedad que atañe a todos estos casos también represivos aunque jurídicamente no no necesariamente tiene por qué verse afectado por ellos la última vez que estuve aquí dando esta charla que fue la primera parte explicábamos un poco el asunto de la ley antiterrorista y de cómo ha ido variando a lo largo del tiempo y nos habíamos quedado en la última porque la charla fue anterior a que entrara en vigor el conjunto de leyes que se conocen como ley Mordaza en la última para que alguien le aplicara la ley antiterrorista o para que le juzgaran o condenaran por terrorismo tenían que ser dos o más personas tenían que hay más de dos personas perdón tenían que conformar una estructura y tenían que tener la intención de subvertir gravemente la paz pública y el orden constitucional ya la violencia no era necesaria habíamos hecho un recorrido como con Franco que todos aquí hay gente que ha vivido con Franco nos recordamos toda dictadura terrible bueno pues con toda la dictadura y terrible que era para que te metieran la ley antiterrorista tenías que conformar una banda armada es decir ser un grupo organizado y tener armas de fuego si esto no sucedía no te aplicaban banda armada te inflaban hostias como ha hecho siempre la policía de todo signo y color pero no se te aplicaba banda armada bueno en la democrática España ya no es necesario tener armas ni siquiera la violencia para que sea uno o una condenado pero cuando entran en vigor estas nuevas leyes la ley antiterrorista vuelve a cambiar por enésima vez y a partir de ahora esto lo podéis comprobar acudir a la legislación para que te apliquen la ley antiterrorista ya no importa el delito que tú cometas porque ya me dirás una pelea de pueblo que le unten el morro a uno de su terrorismo además reconocido por todo el mundo que fue un calentón espantano y una discusión que fueron y que les pegaron es decir que si hubiera habido una premeditación aún pero no había sucedido esto porque a partir de ahora ya no es el delito lo importante sino lo importante es la finalidad con la que se comete ese delito por lo tanto como esta gente pega a los guardias civiles se supone que porque eran guardias civiles y porque ellos están en contra del orden constitucional pues eso ya su finalidad no es alterar el orden público ni su finalidad es pegar a uno que le cae mal o lo que sea sino que la finalidad es estar en contra del orden que es representado aunque no están en el ejercicio de sus funciones eso guardia civil y esta es la primera hago hincapié en este caso aparte porque es la primera magistrada porque es la primera ocasión en la que se aplica esta nueva ley antiterrorista en lo cual lo importante es la finalidad no el delito con lo cual esto luego hay que ver la aplicación que deciden los tribunales pero esto es como si yo ahora voy y robo una botella de aceite en un supermercado como el delito no importa con la ley en la mano porque los jueces la interpretan el caso de España es un poco diferente al del resto de los países europeos porque en otros países el juez aplica la ley pero en España el juez la interpreta yo robo una botella de aceite por ejemplo en un supermercado y a mí me pueden detener y acusarme de terrorismo porque lo importante no es un hurto de mierda en un supermercado cochambroso de una botella de aceite lo importante es que quizá con esa botella de aceite yo quería hacer algo lo que fuera que fuera a subvertir el orden constitucional por lo tanto como esa sería la hipotética finalidad se me podría condenar por la ley antiterrorista porque el delito ya no es lo importante claro esto es un poco exagerado lo lleva un poco al extremo pero es un poco para hacernos a la idea de lo que puede llegar a suceder con el caso de los titiriteros ocurrió parecido ellos ya dieron aquí la charla con lo cual no voy a hacer hincapié porque se les ha archivado la parte que tiene de terrorismo el asunto porque se entendía que ellos estaban haciendo una apología del terrorismo con su representación teatral yo cuando lo vi por la tele pensé yo ya tengo que ser mal a la obra para que les metan el antiterrorista no resulta que la cuestión no tenía nada que ver con la calidad de la obra sino con el contenido entonces bueno esto se les ha sido archivado y tienen todavía pendiente un delito de odio porque como en la obra apuñalan a una monja pues hay como un delito de incitación al odio pues luego no sea que los niños vayan a agarrar un cuchillo y apuñalan a las monjas que se encuentren claro cuando un psicopata sale a la calle después de haber visto una de las cien miles películas de Hollywood en las que matan hasta el apuntador y entran a un colegio ahí en Estados Unidos y mata hasta el bedel no pasa nada pero si los niños ven esa obra sin duda van a querer apuñalar a una monja entonces esto es una cuestión que hay que evitarlo como si las monjas y los curas no hubieran apuñalado a gente a lo largo de la historia de esa institución pero bueno entonces más o menos puntualmente las distintas operaciones están así en el contexto general pues se pueden hacer muchos análisis el mío particular que no es ni mejor ni peor que otros probablemente haya muchos pero el mío particular es que en un momento dado la calle está revuelta los que tradicionalmente venían protestando o intentando combatir al capitalismo al Estado o alguna forma de Estado muchos que no todos claro poco a poco se van encauzando por unas vías democráticas es decir el gobierno se tiraba los pelos porque en el 15M decía que bueno porque están en las calles protestando que hagan un partido y que vayan a presentarse a las elecciones bueno ya ha sucedido esto entonces aunque tal se sigan tirando los pelos porque parece ser que si no haces un partido mal pero si lo haces según como lo hagas también en fin siempre va a ser mejor que las luchas se encaminen hacia el cauce democrático que está forjado delimitado circunscrito y determinado por la legalidad porque si tú no respetas la legalidad no te puedes conformar como partido no te puedes presentar a las elecciones y eso la legalidad es lo contrario de la lucha tú estás en la legalidad y puedes realizar determinadas actuaciones políticas o jurídicas para que cambie la ley pero desde la legalidad no se va a destruir un sistema se destruye desde fuera de la legalidad entonces vemos que muchos grupos han acabado de alguna u otra manera viendo la vía de las urnas casi como la única exclusiva con lo cual no supone mucho peligro es decir que todo ese descontento se ha conseguido a día de hoy encauzar entonces ¿qué pasa? que quedan una serie de grupos entre ellos los anarquistas pero no son los únicos ni mucho menos y hemos tenido una época de que la calle ha estado alteradilla ya ha habido pues sus manifestaciones sus huelgas sus encontronazos y en lugares pequeños como Cantabria pese a que ha habido sus perturbaciones al orden no han sido tan grandes pero en lugares como Madrid o Barcelona pues bueno en Barcelona ya van a haber auténticas batallas campales que han durado horas en plena ciudad con los principales instituciones y edificios emblemáticos por ejemplo cuando Cambias o cuando las huelgas generales ardiendo en pleno centro Barcelona con batallas campales de semanas como en el caso de Cambias entonces claro todo esto por algún quieras que no cualquier tipo de orden tiene que pararlo no puedes tener a la población en la calle aunque no sea toda porque es una minoría las cosas como son pero una minoría muy amplia no puedes tener a la gente en la calle diciendo que está hasta las narices de todo y que si puede te cuelga del árbol más alto eso no puede suceder y tampoco puedes reprimir indiscriminadamente a toda la población porque hoy en día puede salir un manifestante y romper un escaparate pero ese manifestante es trabajador es consumidor y lo más importante es votante entonces si yo empiezo a reprimir indiscriminadamente bueno pues a lo mejor no queda dentro de la democracia también en este escaparate que el Estado ha construido sin embargo si yo agarro a una serie de grupos a los que puedo asociar fácilmente con disturbios porque probablemente muchos de estos grupos o hayan estado o incluso defiendan esos disturbios los puedo separar del resto de la población que está cabreada y les puedo dar toda la acera que quiera sin que nadie diga nada lo que ocurre que en este caso concreto mucha gente por unas cuestiones o por otras no la inmensa mayoría ni muchísimo menos ha sido una minoría pero aún así ha sido bastante gente pues sí que ha dicho algo y hemos entrado en un contexto de coyuntura política un poco distinto entonces como las pruebas no eran en absoluto irrelevantes y aquí la represión le hemos venido sufriendo todo Dios el entorno anarquista la tocó pillar digamos la más gorda de estas cuestiones pero no ha sido el único para muchísima otra gente ha estado con multas o ha estado encarcelada quizá en otro tipo de detenciones pues por manifestaciones o por huelgas o lo que sea con peticiones de años también bastante grandes ya llegó un momento pues que en un momento dado una buena parte de lo que conforma la sociedad ha dicho bueno pero esto que es entonces ante lo endeble de los razonamientos jurídicos la democracia recordemos que lo único que se diferencia de la dictadura es que en la dictadura llega tu padre saca la porra te enchufa en la cara y te dice por rojo por subversivo por cabrón y en la democracia pues antes de pegarte con la porra en la cara te da toda una una disertación de lo malo que ha sido y de cómo estas cosas no lo puedes hacer después te da con la porra en la cara y luego continúa diciendo es que yo te quiero más a ti pero me duele a mí más que a ti pero es que esto no puede ser básicamente esta es la única diferencia entonces en un momento dado pues en esta coyuntura política estaban sucediendo muchas otras cosas al mismo tiempo no han sido quizá capaces de justificarlas todas y en el fondo al propio régimen democrático también le interesa perfeccionarse a sí mismo no le interesa presentarse en tala población como si fuera aquello un búnker autoritario al estilo de las más cutres dictaduras latinoamericanas sino que quiere presentarse pues como un país civilizado porque no dejamos de ser mercancía para ir a consumir a los centros comerciales para que se nos exploten los centros de trabajo y para meter un papel en una urna para escoger las cadenas que vamos a llevar los próximos cuatro años y la careta de nuestros amos entonces llega un momento que cuando eso no es fácilmente justificable dentro del propio sistema también hay disensiones que las típicas que vemos en el parlamento son distintos modelos de gestionar el estado que no es más que la organización del poder en una sociedad y el poder en sí mismo es una fuente de coacción respecto a las personas porque está quien manda y quien obedece esto es inapelable y quien manda quiere seguir mandando y quiere que el que obedezca siga obedeciendo entonces se las ingeniará de muchas maneras una de ellas es la fuerza bruta pero otra será el intento de persuasión por eso nunca en la historia ha habido tantos y tanto despliegue de medios de comunicación cada uno de una empresa cada uno con unos intereses pero en el fondo defendiendo todos lo mismo que es comernos la cabeza para que sigamos trabajando quien tiene trabajo y para que sigamos consumiendo quien puede quien puede seguir consumiendo y para que si en el caso de que hubiera alguna tensión la resolvamos con una papeleta en un papel en lugar de saliendo a la calle para vivir nuestra vida y para tirar todo esto abajo que es algo que es contrario a la propia vida por eso es normal que haya gente quien quiera tirar pues espero no haber sido ni muy panfletario ni muy pesado y con esto ya doy por terminada la actualización de estos casos y si ahora alguien tiene alguna pregunta pues de estos casos es ol que no no ? ان